Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Estrellas Oficiales, ha sido una tarde larga y en este momento me acompañan Dani Rodone y Héctor Fuentes. ¿Cómo están? Dani es conductor desde hace 25 años del programa Aeropuerto Orión en Argentina. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar aquí en Estrellas Oficiales para mis colegas y para todos los televidentes. Y de este lado está Héctor Fuentes. ¿Cómo están? Muy bien, saludarlos. Vamos a pedirle su invitación al viajero. Estamos aquí para realizar una bastante invitación y pues son así desde Argentina para México de Dani Rodone y de Arias Oficiales, en Estrellas Oficiales. Y esto es interesante más que es conspiración paranormal y ojo. Ay, esto repita. Conspiración paranormal y ojo. Van a tener próximamente una conferencia. ¿Qué aspectos van a tocar ahí? Bueno, vamos a presentar importantes investigadores dentro del tema ocológico, digamos paranormal y conspiraciones. En la Casa de los Ángeles, este 20 de mayo, número 262, en la Colonia Hipódromo Condesa, los investigadores reconocidos mundialmente, que es Luis Ramírez Reyes, Leogardo Peña, y su servidor Héctor Fuentes Reyes, donde tocaremos importantes temas como es conspiraciones, paranormal y simbología. Bueno, platícanos un poquito a qué se refiere esta parte de conspiración. ¿Cómo es la conspiración? ¿De quién? ¿Por qué existe la conspiración? ¿Por qué tenemos que ocultar que existan otras inteligencias, otras civilizaciones? Dentro de toda la conspiración se tocan diferentes temas que la mayoría de la gente, principalmente en Latinoamérica, desconoce. Por ejemplo, si alguna vez fuimos a la luna, mucha gente se deja llevar por los medios de comunicación y todo lo que aparece en los medios de comunicación, pues uno lo cree, que es real. Pero en sí es muy difícil, ¿por qué? Porque arriba hay personajes que controlan los medios de comunicación, que llevan el control económico a nivel mundial, y ellos deciden qué tipo de información lanzan a los medios de comunicación para que la gente se entere. En este caso, las conspiraciones nos mencionan, por ejemplo, el implante del famoso microchip, es un implante que posiblemente ya esté implantado en diferentes partes del mundo, por ejemplo, a los carros, en este caso los carros son implantados para robos, por ejemplo, para así los carros implantados son lo de los grandes, los uniformes de los alumnos para ver si realmente entran a clases o no. Ahora, en este caso, el implante del microchip se va, entra sobre el nuevo orden mundial, es un control total. Si no tiene alguno ese implante del famoso microchip, no tendremos derecho ni a vender, ni a comprar nada. Habrá mucha resistencia, muchos morirán, desgraciadamente, pero eso sí, ya está escrito, es el plan de estos personajes que están arreglados y que se hacen llamar los famosos iluminatios. ¿Dani, cuál es su opinión más central en este tema? Bueno, estoy de acuerdo que es así, ¿no? Es casi profético, a través de la Biblia, se hablaba de que aquel que llevara la marca de la bestia, o sea, 666, no podrá comprar ni vender esa marca, estará o en la mano, o detrás de la nuca, en forma de implante. Esto es la profecía de Juan, el discípulo amado. En revelaciones, está claramente diagramada la profecía para que en estos tiempos, en cualquier momento ya Estados Unidos está logrando el cometido, que es sacar ley a través de este microchip, que es del tamaño de un perrito de arroz, que se ve implantado entre la piel, sea en la mano, en la mano, o detrás de la oreja, casi en la nuca. Hasta los recién nacidos pueden llegar a tener este chip, que es una especie de control, control, más que nada, más que por lo que digan, que es por la sangre, por algún accidente, por pérdida, por secuestro, por lo que digan, más que nada, es para control absoluto de cada individuo en el planeta Tierra. Pero son los 7.000 millones de personas en la Tierra hoy. ¿Tú crees que se va a poder plantar a todo el mundo, o es exclusivamente con las naciones grandes? Evidentemente que no, no todo el mundo, porque va a haber resistencia, como decía Héctor, va a haber resistencia a todas estas cosas, va a haber gente que está a favor, que es el que está en contra, va a haber hasta manipulación genética, va a haber un montón de cosas que las grandes potencias hoy en día tienen ya en carpeta, no solamente el control bajo un chip, sino otras compilaciones más que es también de control de la humanidad. La gran protesía Maya indica que las tres cuartas partes de la humanidad tienen que desaparecer. Yo no digo que van a morir, yo digo que van a desaparecer. ¿Cómo? Mediante las grandes patáforas, mediante los controles que son de las grandes potencias a nivel control personal a través de estos microchips, o cualquier otro tipo de cosas, los shelltrance, las viñas en los cielos donde supuestamente, digo supuestamente para que no caiga en el exabucto, de decir lo que estoy diciendo, es real y es verdad. Tieran cepas para que la gente se enferme y trabaje en los laboratorios, por ejemplo. Dani, ¿cuántas profecías tenemos, las que se han estado manejando, y cuántas se han cumplido a ser un menudo? Hice tres años de estudio sobre profecías comparadas y la que más se rima a mi carteta es la de Nostradamus, en primera instancia, la profecía Maya, y después una de las profecías que todavía el ser humano no logra comprenderlo, no logra sacar a la luz, que es la gran profecía de la Virgen de Fátima, que en el año 1917 a tres factorcitos se le apareció y les dijo un montón de cosas que para estos tiempos estaban por cumplir. En el año 2000, Juan Pablo II debería haber dado a la luz el tema profecía de Fátima, por medio de Sor Lucía, que era desaparecida físicamente, pero que estuvo como monja de claustro en el mismo Vaticano, encerrada. Esa era la real, lo verdadero. No estuvo enclaustrada por voluntad, sino que la cerrada. Y en el año 2000, el Papa dijo que la gran profecía de Fátima fue precisamente el intento de asesinato por este señor Hans Pax en la plena Plaza San Pedro. Esa fue la última gran profecía de Fátima, yo le digo que es mentira. ¿Tú qué sabes acerca de la profecía de la crisis de Guadalupe? Estuve investigando, la profecía de Guadalupe se parece mucho a la profecía de Fátima. Guadalupe es la señora que me ha seguido siempre, ya que hace 20 años yo sabía que venía a México a dar un mensaje, pero no sabía qué tipo de mensaje, no sabía por qué, ni con qué. Eso es lo principal. Pero se cumplió, se cumplió porque después de 20 años, en el año 1997, 20 años después, estoy en México. Entonces, las profecías se hicieron para que se cumplan o para que no se cumplan. Yo creo que son advertencias, pero si tomamos conciencia, las profecías no se cumplen. Ahora, si no tomamos conciencia, las profecías se cumplen. Después de esta conferencia que van a tener próximamente, se van a estar presentando en algunos otros lugares de la Ciudad de México o en la Ciudad de México. Estamos realizando una serie de conferencias, pero vamos a cumplir primero la del 20 de mayo. Posteriormente de ahí vamos a abarcar lo que es provincia. Nosotros estamos enfocando primero que nada a lo que es la Ciudad de México, para posteriormente de ahí ir abarcando a los alrededores. Nos interesa mucho, por ejemplo, México, la despecificación de estos grandes temas, porque mucha gente desconoce, como dice Dani, de los templos, las famosas líneas que trabajan en el cielo, mucha gente piensa que es condensación de agua, sin el cambio no. Hay líneas que permanecen varios minutos y esas líneas se expanden y caen, y respiramos nosotros esto. Entonces, lo que nos vuelve mucho apretos a las enfermedades. Entonces, así como los Shentlash, hay otras teorías que se puede decir. El proyecto Bluebeam, por ejemplo, es el proyecto Bluebeam que antes de los finales de los tiempos, como dice Dani, antes de los finales de los tiempos, las grandes potencias utilizarán este proyecto Bluebeam para proyectar diversas imágenes del cielo, para hacer creer a la gente sobre una ecuación extranjense. Y no es así, simplemente son imágenes proyectadas en los cielos para dar el cambio y seguir el proceso del nuevo orden mundial. Que estos, la élite, especialmente, que son arriba de 300 personas, que son la famosa, la familia Rochie, la familia Rockefeller, que por cierto murió el dirigente a Rockefeller, que es un gran controlador de las grandes empresas de todo el mundo que lleva el control a nivel mundial. Ahora, nosotros vamos a... ¿Por qué estamos aquí? Simplemente, aparte de Dani, de Dani, que simplemente nosotros necesitamos para huir a despertar de la conciencia humana, para dar a entender y conocer todos esos temas, grandes temas, que mucha gente se conoce junto a la oncología. El tema de los extraterrestres, por ejemplo, o el tema OVNI, como saben ustedes, el tema OVNI significa objeto alrededor no indicado. Se puede decir que es uno, cualquier objeto en el cielo, puede ser globo, sonda, basura espacial, trayectoria de satélites, y muchas otras cosas. No implica que si nosotros vemos al cielo este tipo de cosas, todo es extraterrestre. No, hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Hay que dividir el tema OVNI con el tema extraterrestre, que es otro de los grandes de la teoría de la cooperación, que se está hablando mucho aquí, en el medio. ¿Y cuántos seguidores tiene su grupo? Bueno, tenemos aproximadamente cerca de los 100.000 seguidores regados. Nos han hackeado, desgraciadamente, el grupo de Ares 51, Proyecto Illuminati. No sé por qué motivo, pero ahí vamos, seguimos despertando conciencia humana, desde chiquitos hasta la gran, para que cada uno de nosotros, especialmente la gente que nos ha visto aquí, en su medio, despierte esa conciencia, despierte ese interés para seguir la investigación con respecto a todos estos proyectos. ¿Por qué eligieron el nombre de Ares 51? Es muy conocido el hecho de que hay un área supersecreta de Estados Unidos, donde siempre se ha sospechado que hay investigaciones sobre extraterrestres. ¿Pero por qué ustedes la eligieron? Así como estamos hablando de Ares 51, un proyecto de Illuminati, ¿por qué ven el nombre? Mucha gente me lo ha preguntado. Bueno, recordemos cuando se estrelló un nombre y supuestamente allá en Nuevo México, donde se recuperaron tres seres extraterrestres, los grandes gobiernos, especialmente en Estados Unidos, donde formaron una área que se llamó Ares 51. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial en Hitler, todas las personas que le ayudaron a Hitler, todos los documentos, todos los experimentos que en ese momento apoyaban a Hitler, Hitler supuestamente se fue a Argentina y muchos de los científicos se jugaron en lo que es Estados Unidos. De ahí, como no tenían el suficiente dinero para realizar los grandes proyectos que tenían Hitler en mente, el control mundial pues lo financió lo que Estados Unidos lo aprobó la familia Roche y la familia Rockefeller donde supuestamente ahí formaron lo que es el área Ares 51. Eso, Ares 51 es un proyecto creado de los Illuminatis y como la familia Roche y la familia Rockefeller son personajes de arriba de los que llevan el control económico a nivel mundial, se dice igualmente que son Illuminatis controlados aparte de los extraterrestres lo que se me debe explicar así fue como se creó el grupo de Ares 51 fue un proyecto hecho por los Illuminatis. No, no, sí que fue ese Héctor te olvidaste de nombrar las caminas de los de los Morland también, ¿no? que pertenecen a la rama de los Illuminatis no tanto Illuminatis sino el grupo Intervert que están mucho más arriba del grupo Illuminatis que son los que ponen el dinero para que todo salga a verlo se estábamos hablando recién del proyecto Bluebeam lo quiero explicar porque por ahí no se entendió bien son cuatro satélites alrededor del mundo que forman un holograma en 4D donde nos hacen creer en estos temas apocalípticos la bajada de Jesús en una nave nos hacen creer la misma en una nube el mismo Jesús bajando para confundir a la gente la misma de la misma forma una invasión en protorrefe que era lo que quería hacer en su momento Ronald Wilson Reagan la famosa guerra de las galaxias esto llevando a Challenger con ocho activas nucleares para instalados alrededor del mundo y evidentemente algo falló no salió el Challenger explotó pero las activas no fueron retiradas esto llevado al orden mundial la gente desconoce y para eso estamos los que tratamos de investigar este tema de constelaciones donde nos quieren vender pescado podrido y nosotros al menos yo no lo como ¿en dónde nos pueden utilizar redes sociales? en mi caso nos pueden encontrar en Aeropuerto Orión la red social de Facebook por nuestra página web www.aeropuerto-medio orión punto com y si no a través de mi celular más 54 911 3434 5440 y a Héctor pueden localizar en Facebook como Área 51 Proyecto Illuminati oficial es un grupo creado para despertar la concepción humana donde se están tocando temas de interés que es conspiraciones paranormal y ufología y al número telefónico que es 5534 880 07 18 o a lo que es el canal de YouTube como Héctor Puente Reyes o también como Área 51 Proyecto Illuminati o también al correo electrónico que es omni10 arroba hume punto com bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos muy felices por su próxima conferencia bueno muchas gracias a todos ustedes y no sin antes recordarles que el 20 de mayo vamos a tener esta primera conferencia donde vamos a estar hablando temas de conspiración salvación o conspiración con tres grandes expositores que es Luis Luis Ramírez Reyes Eduardo Peña y Héctor Puentes donde vamos a estar hablando de estos grandes temas espero que nos acompañe claro que sí muchísimas gracias bueno no por mi parte agradecerles a a todos este a todo el equipo que conforma el viajero y bueno hasta la próxima para todos lo que quieran preguntarnos cosas un poquito más pesadas que las que hablamos acá lo pueden hacer en directo gracias perfecto pues muchísimas gracias por acompañarnos quisiéramos entregarle a Dani Morone centro de conocimiento de estrellas tropicales y producciones el viajero por visita esta tarde y a Héctor y vamos por más y vamos por más así es muchísimas gracias Priscila buenas tardes gracias a todos por acompañarnos esto fue estrellas por mi casa gracias 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 Gracias.